Amigos de Cancún Channel, en esta ocasión nos encontramos con Rosa Elena Díaz Gutiérrez, ella es representante del DIF en la zona norte, y bueno, doña Rosa, le quiero agradecer la entrevista y preguntarle, pues, ¿cómo es que va a estar cerrando esta administración, el DIF? ¿Cuáles son los mayores logros y qué es lo que usted cree que hubiera faltado concretar? Bueno, pues mira, durante estos cinco años y seis meses hemos logrado muchas cosas. Número uno, poderle llegarle a todas las comunidades a poder llevar esta ayuda, no solo económica, sino también moral, el poder llevar cursos, el poder llevar ayuda económica, el poder estar en los momentos de necesidad, cuando tuvieron inundaciones, cuando hubo necesidad de repartir despensas para poderles hacer más fácil los momentos difíciles, valga la redundancia de las inundaciones. También nos hemos acercado a las escuelas para poder ver una mejoría con los maestros, con los niños, que tengas unas mejores instalaciones, unidos con muchos empresarios que durante estos cinco años, seis meses, la verdad yo estoy muy orgullosa que toda la gente con la que nos acercamos nos apoyó para poder dar mejor servicio a toda nuestra comunidad en el área de gestión social, se ayudó a muchísima gente. Esto el DIF no lo puede hacer solo, porque somos demasiadas personas, pero unidos con el Hospital General, con asociaciones, podemos hacer que nuestra gente tenga una mejor vida, que tenga una instancia mejor hasta en el mismo hospital, que tenga ese recurso para que pueda salir adelante de esa enfermedad, si son por motivos de drogas o por motivos de adicciones, valga la droga el trago, abandonos de hogar y todo ese tipo de cosas. Nosotros día con día damos entre seis a ocho asesorías para poder mejorar la forma de vida de cada uno de nuestros habitantes en Cancún. Por último, ¿qué es lo que le hubiera gustado concretar a unas semanas de que finalice? Yo creo que hice mi mayor esfuerzo en estos cinco años y medio. Creo que logré todas mis metas, pero nunca se termina. La verdad, la asistencia social es algo increíble. En alguna entrevista alguien me dijo que si era una apasionada del DIF. Sí, soy una apasionada del DIF. Y yo creo que cuando tienes el corazón puedes ayudar a muchísima gente. Nunca vamos a terminar. Me hubiera gustado haber llegado a más comunidades, poder ayudar a más gente, sensibilizar a la mayoría de los empresarios para que veamos que si queremos un mejor Cancún, tenemos que aportar un poquito cada uno. Desde el área donde estén, tenemos que ayudar. Tanto empresarios, tanto sociedad, todo el mundo. Porque unidos podemos hacer que crezcan nuestros hijos, crezcan nuestra sociedad mejor en Cancún. No es de uno, es de todos. Y me voy con eso. Perdón, amigos, pues ahí lo tienen. Todos los trabajos y el sentir de quien ha estado al frente de la zona norte, el DIF, representante del DIF. Y bueno, los invitamos a que continúen con la programación de Cancún Channel. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!